Oh, quedan tan solo palabras al viento No tengo nada más que perder, no, no Una tarde fría de invierno en el cielo Todos anuncian el final Tú, diosa de fuego y veneno Condenas a este pobre mortal Oh, quedan tan solo palabras al viento No tengo nada más que perder Me condenaste con fuego y veneno Dulce veneno de tu piel amor Fuiste más de lo que nunca soñé Me enredaste en tus juegos de placer No te puede mi pecho borrar Tus recuerdos son lágrimas al mar Al mar, sí, son lágrimas al mar